Bueno, nos vamos exteriores con nuestra compañera Sole Legaspi. Les comentábamos al comienzo que se cumplen 95 años del Sodre, por eso hay una muestra que recorre toda su trayectoria. Sole, estamos contigo. Paula, querida, ¿qué tal? Sí, mirá, estamos en este momento en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra porque, como bien decías, en un rato a las 6 y media de la tarde se va a inaugurar esta exposición de los 95 años de la historia del Sodre que decidió llamarse 95 años de innovación cultural para saber un poco qué contiene, cómo surge, el trabajo que llevó y demás, es que estamos con Adela Dubra, su presidenta, la presidenta del Sodre. Adela, un placer, como siempre, conversar contigo. Contanos antes que nada un poco eso, ¿no? Bueno, 95 años tampoco es una fecha exactamente redonda, entonces un poco por qué y cómo surge esta idea. Bueno, surge porque creíamos que una cifra es suficiente importante y nos hizo un trabajo realmente hermoso en la interna de salir a buscar cosas que de repente no teníamos tan en el radar, que en el Sodre se presentó Bernstein, Ivo Stravinsky, Charles Aznavour, bueno, Nivea, Mariño, por supuesto. Recordar la orquesta, que son las más antiguas de América, empezar a ver en qué años. Recordemos, obviamente, vamos en el canal, que éramos, al principio fuimos una radio, fuimos X6, la radio del Sodre, después un canal, toda la llegada del color, todo lo que fue todo eso, que bueno, hoy somos como primos hermanos con el SECAN, digamos, pero seguimos con una relación muy cercana, siendo además vecinos aquí geográficamente incluso. Pero bueno, el Sodre tuvo un elenco estable que hacía radioteatros, y aquí hoy en esta exposición la gente va a poder venir a escuchar esos radioteatros que son con unas voces maravillosas, como, no sé, de Elfi Galviati, hasta para empezar a hablar, ¿no? Y también se van a poder escuchar grabaciones de conciertos importantes, también hechos aquí, en una sala escuchada con muy buena definición, o sea que también por eso es lo de inmersivo, ¿no? Además de fotos, además de vestuario, vestuario de época, hay trajes de la década del 50. Ahora, justamente, ¿no? Si son 95 años, que es un disparate, es un lote de años, ¿cómo hacer esa investigación? ¿Cómo hacer esa selección de objetos, de documentos? ¿Quién las encontró? ¿Dónde se ha encontrado? ¿Estaba todo guardado? Explícanos un poco todo eso. Bueno, fue un trabajo, en este caso, se recurrió mucho a equipos internos, y eso también es bien significativo. Gente que trabaja siempre en el auditorio, técnicos del auditorio, que de repente están dedicados a hacer las luces de un show, estudian trabajando mucho aquí para que todo esto se luzca, dirigidos por, digamos, Mayra Serra, que es la directora técnica, René López, Rosalía García, Juan Laus, cantidad de gente que estuvo haciendo, desde poner en valor el vestuario, encontrar cosas significativas, hay que elegir, hay que elegir las frases, frases de Ángela Yastarán. El Sodre publicó el libro, uno de los libros principales de Ángela Yastarán, un hombre que es una eminencia, obviamente, un musicólogo de primer nivel, reconocido fuera de fronteras. Entonces, elegir las frases, y ahí está Rodrigo Guerra, que es periodista, investigador, que se ocupó de esa parte más de años, de letras, de números, de libros. Y bueno, un trabajo de muchos meses, y creo que hay una carta de Piazzolla ahí exhibida, y también en el auditorio hay otra muestra, también bastante en paralelo a esta, y creo que cosas que quedaron ya enmarcadas, es una manera también de preservar. Claro, ahora, por ejemplo, nuestro camarógrafo está recorriendo el sector de arriba, que tiene estos paneles con muchas fotos, con mucha explicación, pero abajo, por ejemplo, ya nos empezamos a encontrar con objetos, que eso no lo vamos a poder mostrar en este momento, pero contanos. Hay una puerta que es muy significativa, porque es la puerta que hacía el ruido para los radiateatros, una puerta que chiquita. Sí, me la estoy imaginando. Claro, y en realidad eso es cuando apareció, en cierto momento, en la pandemia estuvimos poniendo orden, aprovechando un poco el parate de actividad, esa puerta dijimos, qué divertida, pero bueno, pertenece más a las radios que a nosotros, porque está esa cosa de quién es, y es de las radios, y gentilmente fue prestada para esta exposición, y como siempre, la vecindad funciona muy bien. Pero vestuario, revistas, el solo tuvo una revista, ver el diseño, cómo fue cambiando los tipos de letras, las cosas, editábamos discos a través de otro sello, pero hay una historia, pero me parece que está buena la innovación cultural, porque no es rememorarnos solamente en el pasado y quedarnos en la gloria, que fue el sodre, que lo fue, obviamente está tratado también el incendio, un episodio... Sí, eso te iba a decir, porque si bien tuvo toda una historia de gloria, tuvo también un bajón muy importante con el incendio, pero muy importante. El 18 de septiembre justamente fue la fecha de... que incluso hay algunos funcionarios, hay uno en particular que lo vio porque su madre era telefonista del sodre, y él teniendo 12 años todavía tiene el recuerdo del calor. Bueno, pero todos los uruguayos yo creo que tienen ese amargo recuerdo de ese agujero negro que estuvo durante tantos años, que bueno, finalmente renació, como todos sabemos, y tenemos el mayor auditorio, pero la innovación cultural, porque está bueno, porque hace 15 días abrimos el escenario al público, cosa que nunca se había hecho, una experiencia impresionante que los técnicos del auditorio le pusieron toda la magia, había viento, lluvia, papelitos, las luces que bajaban, subían, sonido, la voz de María López, la voz de María López, dándote la bienvenida, una experiencia, estar en el escenario ya es un sueño, para quien no es artista, como yo, por ejemplo, llegar al escenario del sodre, no es una cosa que no te pasa muchas veces en la vida, y lo pudimos servir al público, en pocas horas fueron las entradas que eran gratuitas, pero la gente realmente quedó con una avidez de verlo, y también fue muy lindo que vinieron muchos familiares de técnicos. Claro. Los hijos, la señora, el padre de mucha gente, a decir, bueno, mirá lo que es el trabajo de papá, de mamá, de mi hija, esto es lo que hacen, porque además los propios técnicos explicaban al público lo que iba a suceder, era como una especie de show. De alguna manera, Adela, cuando pensamos en que el sodre es una institución, quizás la más emblemática de nuestro país, estábamos hablando que tuvo una época de gloria insuperable, estamos en otra época de gloria del sodre. Este año, creo que fue un año especialmente, digamos, siempre el sodre tuvo un gran nivel, en los últimos años, porque eso ha ido cambiando a través del tiempo, y eso lo sabe la gente que ha seguido al sodre, porque cada uno tiene su historia peor con el sodre, la gente te dice, yo me acuerdo de ir a hacer la fila para comprar el abono, que eran colas. Otros tienen el recuerdo de escuchar el radioteatro, y cada persona tiene su propio acercamiento, y hay quien no se olvida de la despedida de Manuel Richetto, y de repente tiene guardada la entrada o el programa de ese día. Pero creo que el hecho de decir, este año fue un año de mucho rock, muchas bandas que llegaron por primera vez al sodre, y eso para una banda realmente, bueno, es 1900 localidades, es el escenario más grande, el mayor, una acústica impresionante. Entonces, tanto la Bela Puerca, que hizo tres shows fascinantes, que ahora están yendo de gira, Traidores, una banda emblemática, punk, un poco la más de mi época, ver a los Traidores en el sodre, fue realmente también como una emoción para mucha gente, y se notaba en el público. Empezamos con los 10 shows de Jaime Ross, que fueron un récord en la historia del auditorio, en cuanto a cantidad de público, cantidad de noches, y el propio Jaime dijo hace poco una nota que leía otro día en Búsqueda con Javier Alfonso, que para él estos shows fueron muy especiales, muy mágicos, como una especie de sueño. Y así venimos, ¿no? Ciro y los Persas, y bueno, estuvo Lang Lang, el mejor pianista del mundo. Entonces el sodre es eso, es Lucas Hugo, y a los dos días Lang Lang, y arman y desarman, y el público es otro, y la juvenil, y llena, y bien encantado. Y hasta Murga, ¿no? Estuvo luego Núñez con su hijo y su nieto, ya sea con Ciro y los Persas, el otro día en la juvenil también había Candombe. Es como que realmente no para la actividad, y ahora viene la época de los lindos bailes, que la gente también está esperando muchísimo, la Cenicienta, con una producción totalmente hecha en el sodre, el Cascanuece, Cerca de Navidad, que es otra de las cosas, y bueno, la ópera que habría ruticana, que también en noviembre, el público de la ópera que espera ansiosamente ese gran título del sodre. Te escucho y me quedo pensando, ¿no? Se sigue construyendo historia. En cinco años posiblemente se celebren los 100 años de el sodre, y estos conciertos que estás nombrando van a ser seguramente mencionados y referidos, como diciendo, bueno, desde hace 100 años, que ha ido innovando, innovando, hasta llegar a lo que es ahora. Así que bueno, Adela, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Seis y media comienza la inauguración, y después, ¿hasta cuándo se la puede visitar? Se la puede visitar hasta febrero, pero yo no me dejaría estar, porque después del verano, no sé, creo que está bueno venir aquí a NIP, es una esquina tan emblemática, ¿no? Serán de emisiones, está la invitación, obviamente es gratuita la entrada, está a las 5 de la tarde para que se organicen. Y sí, avisar para escuelas, liceos, organizaciones que quieran venir, para hacer visitas guiadas, también estamos muy a la orden, y que se nos contacten, ya sea hasta conmigo, con Melisa Espósito, la directora de la NIP, en la parte del equipo, porque está todo armado para que vengan a ver esta institución tan querida por los uruguayos, que no hay tantas que tengan ese nombre tan impresionante como es el Sodre, ¿no? Muchísimas gracias, Adela. A ustedes. Bueno, ya saben, entonces, hasta febrero, pero lo mejor es que no pierdan su tiempo, se toman un rato, se toman un tiempo, y vienen a recorrer esta muestra, porque un poco, como decía Adela, hay que recorrerla, hay que tomarse el tiempo, leer los documentos, apreciar objetos y demás, así que, bueno, acá están estos 95 años de innovación cultural del Sodre, volvemos con ustedes. Perfecto. Sole, bueno, obviamente queda hecha la invitación para que puedan ir a descubrir esta muestra, 95 años es muchísimo tiempo, en un país tan joven como el nuestro, ¿no?